Como pueden ver, como no es diciembre, no hay nadie en la pieza, en la jueza. Esto está solo, está vacío, los juegos están ellos, están muy perdidos, pero ellos solos porque no hay nadie, no pueden ver que están solos. No han venido a la fiesta, y en cambio cuando es diciembre, que las fiestas que vienen, empiezan el 7 de diciembre, y finalizan el 12 días del avión. Esto está llenísimo aquí, pero como ya estamos, no hay persona, no hay gente, aquí están solos. Así que vengamos y jugamos nosotros, porque están los juegos mecánicos, jugando ellos solitos, y no hay nadie. Solo los dueños de la escuela están ahí. Los niños están ahí jugando colombianas con los que también, como pueden ver, todos están funcionando, pero sin niños. Y no hay nadie, los desigualditos, que están surgiendo, muchos japoneses son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos aquí a los caballitos! ¡Ahí vamos! ¡Ya los encendió el señor! ¡No hay más nadie! ¡Subamos nosotros! ¡Oh! ¡Nos subimos a los carritos! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video